Desde Maldonado, contacto directo con Ricardo Almada, director de contenidos de Maldonadonoticias.com, el único diario digital de Maldonado. Ricardo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días. ¿Cómo está la mañana? ¿Está lloviendo o no? No, no está lloviendo, pero muy feo a punto, ¿eh? Sí. Muy frío, digamos, para la época, el cielo absolutamente cubierto, con más ganitas de llover que de otra cosa realmente, ¿eh? Me dijeron, fin de semana en Maldonado, bastantes argentinos. Bastantes argentinos, también bastantes brasileños, se sigue dando esa tónica que hemos estado compartiendo con ustedes, ¿no? Fines de semana muy, pero muy movidos, y por ahí como contracar algunas quejas, ¿no? Porque realmente Punta del Este, la costa, no está pronta, no está terminada, no está linda como debe estar, como que va a contrapelo de eso que hablamos continuamente y que exigen las autoridades o pretenden derromper la estacionalidad, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, este fin de semana no fue de los días más calurosos, por ejemplo, para la playa, pero igual, miles de personas se volcaron a pescar, a conversar, a tomar mate, algunos se dieron unos chapuzones, y recién el servicio de guardavidas está comenzando a prestarse, este, la semana, la semana próxima, concretamente el viernes 7 de diciembre, ¿no? Claro. Este, todavía hay algunas consecuencias de los últimos temporales, este, pasarelas de madera que no están rotas, las casetas de los propios guardavidas que no están terminadas, es decir, un poco a contrapelo con ese movimiento que, este, ustedes saben, lo hemos estado comentando con ustedes todas estas semanas, este, cada vez mayor lo que habla definitivamente de la extensión un poco de la temporada, porque, vamos, temporada no es solamente verano y calor, ¿eh? Claro, claro. Pero, ¿se sigue viendo en las principales calles de Punta del Este el efecto de las tormentas de septiembre y octubre? No, yo diría que en las calles y en muchos espacios públicos, este, se ha ido acondicionando todo porque realmente no fueron los daños mayores, ¿no? Pero sí se nota en la zona costera, en la franja costera, pasarelas, este, este, algunos derrumbes, este... En los paradores, quizás. En los paradores, los paradores que aún no han abierto y que mucha gente entiende que la Intendencia debería, este, exigirle a los adjudicatarios, a los concesionarios, que, que, bueno, comiencen a prepararlos más allá de que lo vayan a abrir a fines de diciembre o a mitad de diciembre, ¿no? Este, hay algunos entornos que no están realmente lindos, no, no, no pega bien porque cuando se hace una promoción tan masiva de Punta del Este en el exterior, este, bueno, justamente no se puede, este, ofrecer lo que después no se va a tener porque, este, lo hemos comentado incluso con algunos colegas, este, hoy la gente con, con, con un dispositivo, este, móvil, más allá de una cámara fotográfica, se lleva recuerdos, imágenes de los lugares y por Dios, y empiezan a repartir algunas imágenes de la costa, ¿no? Que no está, repito, realmente linda a esta altura del año. ¿Qué dice la Intendencia y la Alcaldía? Y no, 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 no dicen demasiado, están trabajando, este, a causa de los temporales se retrasó tal cosa, el mal tiempo del invierno retrasó otras cosas, este, no hablan, digamos, mucho las autoridades de esto, sino que esto es un reclamo más de comerciantes, de operadores, este, y de los vecinos en general, ¿no? Hablando de reclamos, estoy viendo uno de los principales títulos de hoy de Maldonado Noticias, el movimiento Salvemos Rincón del Indio pide un último esfuerzo, ¿de qué se trata esto? Ah, bueno, hay una, una férrea, una muy férrea oposición, este, a este proyecto del que hemos hablado con ustedes en varias ocasiones, que tiene que ver con, este, un reordenamiento, pero que permitiría, además, un amplio, este, un vasto desarrollo, este, edilicio en la zona del Rincón del Indio, reiteramos la ubicación, para tener una referencia, más o menos entre San Rafael y, este, los dos puentes ondulantes de la Barra, es considerado uno de los, de los últimos pulmones verdes que tiene el entorno de Punta del Este, y hay una fuerte resistencia, mientras la Intendencia sigue avanzando en la discusión, este, de ese proyecto que va a ingresar justamente para su aprobación o no, en la Junta Departamental, y sigue habiendo una férrea resistencia. Hay mucho temor a, este, a la proliferación de, de torres de, de gran altura, la Intendencia ya decidió, respecto a lo que era el proyecto original, de bajar de 25 pisos, bajar 3 o 4 la altura de las edificaciones, pero bueno, en fin, este, hay una férrea resistencia, este, y además, este, no es una, una resistencia caprichosa, sino que está basada en estudios técnicos, en informes de reconocidos especialistas, y hay figuras muy importantes, e instituciones muy importantes que están, este, adhiriendo a esta oposición. Un tema que se viene, es una de las grandes cosas que está en estos momentos en discusión, junto con un plan de ordenamiento también para la zona de, de las Lagunas Garzón y José Ignacio, que ha generado algunas polémicas, de lo que hemos hablado también con ustedes, junto con este proyecto de Puerto Deportivo que se presentó la semana pasada, son de esas grandes cosas que, desde mi punto de vista, este, están marcando, van a marcar también un punto de inflexión, en materia de desarrollo y economía aquí en el departamento, ¿no? Sí, el tema es que con este crecimiento del urbanismo en esa zona, pierde lo que es la esencia del lugar, ¿no? Se está desvaneciendo de a poco. Exacto, exacto. Ya, este, más allá de que Punta del Este es precioso, es lindo ver esa imagen que habla de, de, de riqueza, que habla de movimiento económico, que habla de buen turismo, este, esa imagen tan linda de ese Punta del Este que uno ve tapizado de Torres, muchísima gente, este, opina de que, de que no más, de que no debe crecer más de esa forma, por lo menos en gran altura, en determinadas zonas. Y justamente esta es una zona que tiene como eje al camino a París o Sarabia, pero que, en definitiva, abarca desde la costa hasta los humedales del Arroyo Maldonado, que va en paralelo, digamos, a la costa. Es lo que se quiere preservar, ¿no? Quieren que haya, este, un Punta del Este, 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 lleno de cemento también para esa área, ¿no? Este, hay muy buenos argumentos, este, y justificaciones para, este, no querer ese amplísimo desarrollo, ¿no? Que además, este, les recuerdo, va a estar, o incluye, el entorno de lo que va a ser el centro de convenciones y predio ferial, este, en fin, este, incluye también, de alguna manera, la erradicación de un antiguo asentamiento, el del barrio Presidente Kennedy, y también, este, la zona del placer, muy cerca, este, de los, de los puentes ondulantes. Es, es, es un tema muy complejo y que tiene que ver, este, sin duda alguna con el futuro de Punta del Este, ¿no? Es complicado hincarle el diente al Kennedy, ¿eh? Es complicado, es complicado porque, este, a veces, erróneamente, a mí me gusta aclararlo, ¿no? Se dice el asentamiento del Kennedy. A ver, allí hay un barrio que se llama Barrio Presidente Kennedy, un barrio absolutamente legal. En su entorno es que se conformó uno de los más grandes asentamientos, este, donde una y otra administración trabajan incansablemente para regularizarlo, este, y, bueno, y no se puede, como que no, como que no tiene fin. Es una situación complicada, este, y, bueno, es justamente como un granito ubicado en mal lugar, porque está muy cerca, pegadito, prácticamente, a zonas residenciales, este, muy exclusivas, como es, por ejemplo, Beverly Hills o como es la zona del Golf, ¿no? Si, hace un par de semanas estuve por ahí, el contraste al cruzar una calle es increíble. Ah, es increíble. Aparte, está ahí nomás del Puente de la Barra, que ya se inicia la zona, que es muy exclusiva también, de comercios y restaurantes, ¿no? Sí, 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 está, está, está encravado, este, más allá de que un asentamiento, este, uno nunca lo quiere, las autoridades tampoco lo quieren, nadie lo quiere, más allá de eso, sí, está encravado, como, como tú bien dices, ¿no? No, cruzas de una calle a la otra y pasas de un barrio exclusivo, residencial, este, a un, este, a un asentamiento de nunca acabar, pero es una pena porque a veces se estigmatiza demasiado y se dice el Kennedy, repito, cuando no es el Kennedy y no es una, una, una cueva de ladrones, este, es un barrio de gente trabajadora, de gente que está legalmente establecida ahí, en torno al cual se ha formado un gran asentamiento que es un problema realmente importante, ¿no? Ricardo, te agradezco la participación de, de hoy lunes y nos comunicamos la semana que viene. Bueno, muy bien, buena semana para todos ustedes. Igualmente, que pasen bien. Un abrazo grande.